Estamos en el canal UNE en este cubrimiento de Colombia Moda 2012 Me he encontrado con el Checo Acosta y con su esposa Yasmín Tobón Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias ¿Qué más Checo? ¿Vieron o no? Bueno, contentísimo y por primera vez participar en este tipo de eventos Cierto, cierto, yo te vi en una faceta diferente, yo qué pasa Sí, sí, apoyando a mi esposa con su primera colección Estamos aquí empapándonos un poquito de lo que es la moda Lo que es los tejidos, los diseños, el estilo Y tratando porque todo va de acuerdo, esto es un arte y va de acuerdo con la música que estoy haciendo Ah, qué bien, ahorita nos cuenta un poquito de eso Pero bueno, ya que dijo que estaba lanzando la marca, ¿de qué se trata? ¿Cuál es? Bueno, Lick es una marca de bolsos y accesorios Que se dedica a tejer y diseñar y crear un estilo diferente al tejido Porque vemos lo artesanal muy básico Entonces estamos creando nuevos diseños, mezclándolo con cuero, cadenas O sea, estamos innovando en lo que es lo artesanal Muy bien, y a mí me mandan a buscar tecnología en esta feria Entonces, a vos Checo Acosta, ¿cómo te va con la tecnología? Bueno, regular, de un tiempo para acá ya me he metido en el cuento Porque la época lo amerita, el modernismo ahora lo amerita La tecnología ha avanzado muchísimo Nosotros como artistas, que dependemos del público, nos toca manejar esa parte Actualmente estoy dedicado a divulgar en mi Twitter todos los pasos a seguir Todo lo que hago minuto a minuto Mi página web, que es www.elchecoacosta.com Constantemente estamos informando todo sobre mi carrera musical Biografía, videos, las checonoticias, las che-presentaciones Y bueno, es importante hoy en día la tecnología Porque de eso depende el futuro No solamente la parte musical, sino del comercio en general ¿Qué no te puede faltar a vos de tecnología? No, yo ando con mis equipitos aquí Esta es mi oficina Ya no tengo oficina, prácticamente no ando en la casa ni en mi oficina Sino que mi oficina está en este par de aparatos Porque aquí manejo todo Tú sabes que aquí ya uno maneja los correos Uno maneja el Twitter, el Facebook Y bueno, ha sido una ventaja muy importante para mí Meterme en este cuento porque tengo muchos seguidores Gracias a Dios y gracias a la tecnología ¿Estás antojado de algo, de algún aparato tecnológico o no? No, no, entre más tecnología me enredo más Me conformo con mi Bowl 5 Bueno, qué bueno encontrarlos por aquí Y que terminen de disfrutar la feria No, gracias a ustedes Los invito a que adquieran los productos Leak De mi esposa Yasminto ¡Velo, eh! Que esté muy bien Gracias ¡Velo, eh!